Hace días que te observo, he contado con los dedos Cuántas veces te has reído, una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro A juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego A romper el hielo que recubre tu silencio Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso Pa' lo bueno y pa' lo malo, llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo Y si quieres más, pues grita Hace tiempo alguien me dijo, cuál era el mejor remedio Cuando sin motivo alguno, se te iba el mundo al suelo Y si quieres yo te explico, en qué consiste el misterio En que no hay cielo, mar ni tierra Que la vida es un sueño, si salgo corriendo Grita, 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 grita Si salgo corriendo Grita, 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 grita Grita, 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 grita